En la doble jornada de las eliminatorias en Sudamérica, el equipo boliviano dio dos golpes enteros. Primero venció a Venezuela como local cuatro goles por cero y hoy se impuso ante Chile como visitante dos goles por uno. Un equipo de Bolivia que marcha en la posición número ocho con nueve puntos. Mientras que Perú es el colero con tres puntos. Un Perú que cayó hoy ante Ecuador como visitante. Ecuador marcha en la posición número cuatro con once puntos. Brasil cayó como visitante ante Paraguay que es dirigida por el profesor Alfaro. Un Paraguay que busca dar el salto de calidad con la llegada del profesor Alfaro. Mientras que Colombia se impuso dos goles por uno ante Argentina. Una Colombia que asciende a la segunda casilla con dieciséis puntos. Venezuela igualó cero por cero ante Uruguay que es dirigida por Marcelo Bielsa. Una Venezuela que marcha en la posición seis con diez puntos. La misma cantidad de puntos que tiene el quinto Brasil. Las eliminatorias son dominadas por el equipo argentino con dieciocho puntos. Señoras y señores así van las eliminatorias rumbo al mundial dos mil veintiséis. Y vas al canal del ciclismo Boki TV pasión por los deportes.